1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 No importa lo que piensara que te repite Si algo te lo de alguna manera, no te gusta hacerlo así Y hoy escucho este tipo de música, es la que te gusta oír ¡Aquí te pides, oye! Todo lo que me debe, me da chistes y los ocientos ¿Por qué tanto, por qué no, por qué salgo? ¿Por qué tengo la mentira? Si yo no me hago, no me da bien ¿Quién eres tú para decirte cómo irí? ¡Qué chingados eres tú! Vale, con mi piensa, no te pedí En mi vida yo soy así, sí, sí Vale, con mi piensa, no te pedí En mi vida yo soy así, sí Vale, 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 me da chistes Vale, 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 me da chistes Si no me quieres, no me da chistes No me da chistes Vale, 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 me da chistes No puedes criticar algo sin conocer Lo primero Seré un juego por afuera Seré un juego por adentro Si eres una de esas personas Te pido la solución Te pido esta chica por el Estado de Brasil Te pido que no te has gustado la mente Vale, con mi piensa, me da chistes Te pido que no te pedí Vuelvo y no te pedí Pero no te pedí ¡Qué chistes, pertí Manuel! Vale, 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 me da lucro ¡No, Vuelvo! Vale, 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 te pedí Si no te chistes, no te gané ¡Es la chiste! ¡Es la chiste, no te Buenos mötzen! No te pedí ¡Ay, madre, madre! ¡Pintando reprimidos! ¡Ay, nada, no, no, no! ¡Yo no ando, no he subido! ¡Digo gracias porque te haya visto! Que le desunidos de ahora! ¡Yo no ando, kyloko, kyloko! Y a ratón Madagazz, y a ratón Madagazz!! ¡Era una Все-oosagga para demostrarte! ¡Gracias! 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 ¡Un poco aplauso para el drague! ¡Ok mi gente! Que pienso en la locura la gente de mi Que piensan los vecinos de mi Que piensan los pares de mi Que piensan la domina de mi Que piensan los pares de mi Que piensan los vecinos de mi Que piensan los pares de mi Solo tengo que ir de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!